muy buenas chicos en el vídeo de hoy vamos a intentar resolver la tarea número 1 de la cuarta prueba del examen de lea 2 que es la prueba oral los que ya sabéis más o menos la estructura del examen sabréis que la prueba oral consta de tres partes o tres tareas tarea 1 el monólogo tarea 2 descripción de la fotografía y la tarea número 3 un diálogo con el examinador en el vídeo de hoy vamos a resolver un monólogo como se nos pregunta o qué formato tiene pues aquí lo veis en vuestras pantallas antes de meternos con este monólogo voy a contaros algo sobre la parte oral que si ya habéis visto el vídeo de una introducción a esta parte ya sabréis que antes de entrar a la sala del examen nos dan 12 minutos en otra sala el día del examen en otra sala 12 minutos en estos 12 minutos podemos elegir un tema sobre el que hablar el monólogo podemos preparar el monólogo podemos elegir una foto preparar la descripción de la fotografía y un posible diálogo porque normalmente el diálogo suele estar relacionado con la foto entonces tenemos 12 minutos para preparar estas tres tareas así cuando nos metamos en la sala del examenador sabremos el monólogo que vamos a hacer el tema sobre lo que voy a hablar de dos a tres minutos también sabréis la fotografía que voy a describir y después ya el diálogo entonces hoy lo que voy a hacer es explicaros un poco lo que se nos pide en un monólogo tres consejos muy importantes para el monólogo y finalmente voy a presentaros una forma de monólogo de esta tarea digo una forma o una posible respuesta a este monólogo porque lo podemos hacer de muchas maneras o sea responder a las mismas preguntas de diferentes formas yo os voy a dar una opción yo voy a resolver esto de dos a tres minutos respondiendo a todo esto y vosotros después de ver mi versión podréis preparar vuestra versión y práctica y una muy buena manera de preparar los monólogos es coger un tema prepararlo grabarlo y después escuchar a ti mismo y así sabes si los estás haciendo bien y sacar tus propios fallos entonces vamos a esta tarea nos dice usted tiene que hablar durante dos o tres minutos sobre una película o obra de teatro que vio aquí lo importante que es nos dice sea una película o un teatro que vimos en el pasado que vio durante la presentación debe hablar de tenemos que hablar de que donde y cuando la vio cuando lo vimos y en qué lugar porque decidió verla porque yo fui a ver esta película qué motivo había de qué género era si era comedia era romance acción lo que sea y sobre qué trataba la una pequeña historia de esta película de qué director era quién era el director de esta película y qué actores trabajaban en ella qué le pareció si le pareció una película interesante aburrida lo que le pareció entonces tenemos dos a tres minutos para hablar de todos estos puntos que eso cuáles son las tres cosas importantes que os he dicho para hacer un para hacer un buen monólogo la primera es fijarnos el tiempo verbal que nos están pidiendo me explico nos dice dónde y cuándo la vio pasado cuando hace dos meses dos semanas lo que sea pero pasado no puedo hablar en presente tendré que hablar en pasado porque decidió aquí también vemos es un pretérito perfecto simple decidió del verbo decidir pero pasado seguimos hablando en el pasado de qué género era y sobre qué trataba imperfecto pretérito imperfecto también pasado de qué director y qué actores trabajaban imperfecto también pasado y qué le pareció también verbo parecer en pasado o sea todo el monólogo lo tenemos que hacer en qué tiempo verbal en pasado primera segunda cosa tenemos que responder a todas estas opciones o todos estos puntos porque el examinador tiene en cuenta si yo en estos dos o tres minutos he hablado sobre todo o si he dejado algún punto entonces también es importante punto número 3 cuando yo diga dónde y cuándo vio pues no puedo decir hace dos semanas en dos semanas en los cines de mi ciudad y ya está no porque si yo hago esto en 40 o 50 segundos todo esto ya lo he hecho entonces qué voy a hacer después callarse que debo hacer aportar información extra aunque no me pidan aquí yo tendré que aportar una información extra para cubrir dos a tres minutos ya vais a ver el monólogo que tengo preparado vais a ver que dónde y cuándo la vio pues aquí aportó algo de extra porque decidió verla solo porque me recomendó un amigo no decidí ver esto porque el actor o planito es mi favorito lo que sea extra información extra y así en todos los puntos porque si yo solo digo que le pareció pues me pareció bien nada cinco segundos y ya está pues no tengo que ir aumentando la información y aportar algo extra para cubrir los dos o tres minutos entonces sin más esperar lo que voy a hacer es presentaros el monólogo así podréis hacer la versión adaptada a vuestro vocabulario o a vuestro libro bueno pues allá vamos voy a hablar sobre una película que vi hace tres semanas en los cines siete infantes de logroño la película se llamaba tres idiotas decidí ver esta película porque el actor principal de esta de esta peli era Amir Khan que es uno del bueno es mi actor favorito no uno de los favoritos sino el actor favorito como ya había visto todas sus películas pues no iba a perder esta oportunidad para nada esta película es una mezcla de comedia y romance y romance trataba sobre la historia de tres amigos o que también eran estudiantes de ingeniería en una universidad de Nueva Delhi cada uno de ellos con un objetivo distinto en la vida y unas condiciones familiares diferentes el director de esta película era Rajkumar Irani es un director muy famoso en Bollywood de hecho ha ganado varias veces el premio al mejor director del año como ya he mencionado anteriormente el actor principal de esta película era Amir Khan y la actriz principal era Karina Kapoor entre el resto de los actores podemos destacar a Madhavan a Sharma Yoshi o a Omi Baldia entre otros como todas las películas de Amir Khan esta también me pareció de primera categoría o sea excelente trabajo de todos los participantes hasta las canciones eran perfectas para esta película yo recomiendo esta película a todo el mundo y a usted también y esto es todo por hoy espero que hayas entendido algo y que os haya servido para la preparación de vuestro examen nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chao chao